Finalmente, hemos decidido contratarte. ¡Seré el nuevo león de la cumbia! ¡Un nuevo rugido sonará en el Perú! Y cuando todo empezaba a acomodarse... Eure Sosa, parece que te sacaste la lotería. ¡Sales hoy! ¡Bijín, c***o! Mi verdadero padre me liberó. Lo inesperado, lo insólito, recién empieza. Eure Sosa, hijo del presidente del Perú, Eusebio de Sosa, ha recuperado su libertad luego de seis meses del cielo. No voy a aceptar que pases ni un segundo más al lado del infeliz de León. Una semana emocionante con Luz de Luna 2. Hoy, 9 y 30 de la noche, en América.